Hola, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. Bueno, en primer lugar, bienvenidos a este evento, que es un evento de varias sesiones en tres tracks. Y la charla que me toca dar a mí viene a ser un poco lo que es Azure con Power Apps, ¿vale? Bueno, mi nombre es Juan Rafael. Yo actualmente soy MVP de la categoría de aplicaciones de negocio. Y viendo particularmente lo que son Dynamics, un software de Dynamics 365, el que es RPCRM. Y bueno, todo lo que es Dynamics también está alineado con los productos de Power Platform. Entonces, está muy alineado y vemos incluso que están casi integrados entre ellos. En esta sesión vamos a ver un poco cómo podemos integrar, ¿no? Cómo los servicios de esto que se integran entre Power Apps y los servicios que pueda tener el Azure. Y vamos a ver un pequeño consumo usando Azure SQL. Entonces, vamos a ver o vamos a partir que nosotros vamos a poder construir aplicaciones en Power Platform consumiendo los servicios de Azure. Eso es lo que vamos a tratar de ver en esta sesión, cómo es lo que, cómo lo maneja. Vamos a ver cómo Power Platform nos va a ayudar a darnos un acceso rápido a estos servicios que tengamos ya montados en Azure. Y esto es un valor que se les está dando a los desarrolladores para hacer más eficientes los desarrollos y menos tiempo. La idea de esto es que yo pueda darle, o sea, Power Platform está pensado en realidad para darle, digamos, el poder a los usuarios de negocio, a los key users, para aquellos que conocen el proceso de negocio de día a día, tengan las herramientas y puedan construir aplicaciones sin necesidad de un conocimiento o skills de desarrollo o técnicos. Si bien es cierto, Power Platform tiene, pues, para hacer muchas más cosas, ya usando desarrollo por detrás, pero yo sin, con bajo código o sin código, puedo crear también aplicaciones robustas. Entonces, eso es un poco el escenario de este, de este producto. Entonces, nosotros hemos visto, cuando el CEO de Microsoft dio una conference, comentó de que si bien es cierto, trabaja muy fuertemente en lo que es Azure, ¿no? Sin embargo, también están pensando en lo que es el proceso o el core del negocio, justamente, que es Power Platform. Y Power Platform se alinea mucho con lo que es Dynamics 365 y con Microsoft 365. Entonces, ¿qué es Power Platform? Power Platform lo podemos definir como cuatro productos principales, ¿vale? Que podemos partir desde Power Apps para yo crear tres tipos diferentes de aplicaciones, ¿no? Aplicaciones de portal, aplicaciones de canvas y también podría crear aplicaciones basadas en un modelo, ¿vale? También puedo yo usar Power Automate todo lo que es para hacer flujos de trabajo, ¿vale? Entonces, este flujo de trabajo me permite a mí poder interactuar entre diferentes procesos y usando diferentes productos, Microsoft y NoMicrosoft. Finalmente, pues, yo podría incluso extender las funcionalidades usando inteligencia artificial. Entonces, este es un ad-in a los productos estándar como Power Apps y Power Automate para yo agregarle inteligencia artificial ya con modelos empaquetados para consumirlo y extender las funcionalidades, ¿no? Predictivas o análisis. Y, finalmente, pues, tenemos la herramienta Power BI, que es la herramienta final, digamos, de análisis de información, ¿no? Presentación de información. Entonces, nosotros vamos a ver que estos productos están totalmente soportados, digamos, o integrados con Azure y con Office 365 y con Dynamics 365. Sobre esto, nosotros vamos a ver que tenemos conectores, tenemos diferentes conectores que ya vienen listos para ser consumidos y también tenemos un API para poder extender si es que algún conector no sea disponible para nosotros poder personalizarlo, ¿no? Desarrollarlo. Y luego de esto, también vamos a ver que existe el CDS, ¿no? Que es una base de datos escalable en la nube donde yo puedo crear mis aplicaciones basadas en modelos usando CDS por detrás. Y, pues, todo lo que es el motor de IA y Builder que me va a ayudar a extender las funcionalidades, como les comentaba. Entonces, todo esto es lo que ya ha madurado la plataforma y que ya, obviamente, pues, cada vez tenemos más y más productos o aplicaciones que nos van a ayudar en el ecosistema de nuestro negocio end-to-end. Por ejemplo, aquí les muestro, digamos, Microsoft Dynamics 365, ¿no? Donde yo tengo N o N cantidad de aplicaciones. Tengo, por un lado, ForSales, todo lo que es gestión de ventas, talentos. Tengo la parte de Retail, ¿no? Todo el punto de venta minorista. Tengo toda la parte de servicios de cliente, servicios de campo. También tengo la parte de financiero contable. La parte de operaciones, el backend. Entonces, tengo una y así tengo una serie de aplicaciones que van a ir desarrollándose. Por ejemplo, hace un tiempo existía Social Engagement, que era un aplicativo para hacer todo el estudio o análisis de las redes sociales sobre lo que pensaba de mis productos o servicios o de mi compañía. Ahora tenemos otro producto que es el Dynamics Insight, que hace lo mismo, pero, digamos, intera no más servicios por detrás. No tengo mayor control de la información. También está saliendo los, por el tema de los boots y por el tema de la inteligencia artificial, tenemos ya productos que me ayudan a mí a personalizar o extender, digamos, el tema de Customer Engagement, que es, digamos, un grupo de productos, para poder yo automatizar ciertas respuestas al cliente, etc. Realmente es una familia que tiene muchos productos, muchos aplicativos, y todos ellos, realmente, entre ellos, complementan o cierran un proceso de negocio dentro de una compañía. Esto a la vez, yo puedo integrarme con LinkedIn. Por ejemplo, yo puedo alimentar mi sales o mi marketing con información que yo tengo de mis contactos empresariales para poder yo hacer ya sea oportunidades de venta o ya sea hacer campañas. Entonces, tengo una integración total con LinkedIn. Y, obviamente, todo eso también está integrado con Office 365 en el sentido de que yo puedo exportar información, alimentar información de la suite de Office 365, aparte de que la variadora de identidad es Office 365. Sobre esto, yo puedo extender por plataforma. Por ejemplo, yo puedo decir, muy bien, yo tengo mi ERP, mi Dynamics 365, finanzas y operaciones, y ahora yo deseo comenzar a ver en un aplicativo móvil, digamos, todo el tema de transporte. Si bien es cierto, el módulo de transporte lo tengo en el ERP como back office. Entonces, ahora yo quisiera verlo en un aplicativo móvil, todos los transportes que van llegando a mi almacén, entrada, salida, registro, etc. Entonces, de manera más dinámica, para yo ahorrarme todo el tema manual. O sea, el tema de esto es, todos los procesos que son manuales, es automatizarlo, transformarlo, apoyándose en pago a plato. Entonces, yo creo que es un aplicativo móvil que va a consumir la información de transporte que viene del ERP, pero es de manera muy dinámica. Incluso yo podría disparar notificaciones usando Automate para, digamos, ya sea registrarlo en un SharePoint o llevarlo a una notificación por correo electrónico o una solicitud de aprobación. Y todo esto, pues, también está por detrás Azure, como su base. Entonces, yo, todo esto está construido sobre Azure y también podría yo consumir los servicios de Azure que ya tenga montada mi compañía. Entonces, como pueden ver, realmente es bastante grande todo lo que se puede hacer con Pog Platform de principio a fin. Entonces, ¿cuál es un poco, si vemos, la misión de Power Apps? Es, si yo tengo desarrolladores, gente que ya desarrolla, pues, ellos tendrán o podrán desarrollar mucho más rápido, más eficiente sus aplicativos. Y también tenemos un concepto nuevo, ¿no? O, bueno, que algunos ya estarán familiarizados con el que es los desarrolladores de Citizen, que ahora lo vamos a ver. Entonces, si nos enfocamos por el lado del cliente, nosotros tenemos estas herramientas, ¿no? Que el mismo cliente o sus propios usuarios de negocio lo puedan usar y lo puedan extender a sus necesidades. Yo puedo esto integrarlo con el AMS35, ¿vale? Consumir y respaldar información en Office como tal. Y todo esto, pues, el soporte lo va a tener IT a nivel de extensiones, ¿no? O soporte. Entonces, para el negocio, por ejemplo, acá tenemos un caso, ¿no? De Alan, que es una persona que no es desarrollador, ¿vale? Pero conoce mucho el proceso de negocio. Entonces, se conoce como un Citizen Dev, donde él ha liderado toda, digamos, la transformación digital de su compañía, creando aplicaciones o adoptando aplicaciones con tecnología Power Apps, ¿vale? Entonces, para yo hacer o crear aplicaciones, solamente tengo que conocer, obviamente, el negocio. Y para yo extender las funcionalidades de Power Apps, solamente va a ser con conocimientos de fórmulas tipo Excel. O sea, realmente no requiere skills de desarrollo para yo poder crear aplicaciones. Entonces, donde él participó es una compañía que es, bueno, le ha aplicado varios, varios aplicaciones de Power Apps, donde esta compañía es de gran envergadura, como podemos ver, tiene más de 100.000 empleados, está representada en 85 países. Entonces, es una compañía bastante grande, ¿no? Que se dedica a todo el tema de petróleo y gas, donde él ha podido implementar Power Apps para todas las necesidades de su compañía. Entonces, si hablamos con la parte de Azure, ¿no? Acá podemos ver otro caso, donde, por ejemplo, muchas veces las empresas no solamente empiezan en crear un aplicativo para solucionar un problema de negocio, sino muchas veces va más allá, ¿no? De cómo construir grandes cantidades de aplicaciones a escala para mi negocio. Entonces, nosotros vamos a ver ahora cómo yo puedo integrar lo que son los servicios de Azure con Power Apps, en esta sección en particular. Por ejemplo, aquí, yo tengo aplicaciones en Power Apps, ¿vale? Que puede hacer cualquier desarrollador, o no necesariamente un desarrollador podría comenzar a crear su aplicativo. Por detrás puede tener servicios que sí hayan sido construidos por un desarrollador, ya sea servicios de tipo de services, o son contenedores, o son funciones, que por detrás consumen información, ya sea una base en la nube, o un data warehouse, etc. ¿Vale? Y con esto yo tengo, pues, una herramienta bastante intuitiva para que realmente, o incluso si yo soy un desarrollador profesional, pueda extender más allá, usando Power Apps como una base. ¿No? Vamos a ver que Power Platform como tal ya está integrado dentro de Microsoft Azure, ¿no? Ya forma parte. Y vamos a ver qué es lo que nos va trayendo en esta ocasión. Entonces, vamos a dejar esto un momento aquí. Vamos a compartir las pantallas. Entonces, ya. Entonces, por ejemplo, esto es mi cuenta de Azure. Entonces, como pueden ver, yo tengo aquí Power Platform. ¿No? Y aquí yo podría comenzar a ver todo lo que son crear aplicaciones, ¿no? De Power Apps, de Power Automate, y Power BI. ¿Vale? Todo lo que es análisis de información, workflows, y aplicaciones web y móviles. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, aquí vamos a ver. Yo, por ejemplo, he creado una base Atos. ¿Vale? Que le llama Contoso. ¿Vale? Esto es una base Atos en la nube, en Cloud, donde, pues, tengo datos de ejemplo, de Contoso. Se ha creado de manera sencilla. Y como podemos ver, acá hay una sección que ya me integra la parte Power Platform. Yo tengo aquí Power BI, Power Apps y Flow. ¿Vale? Entonces, en esta ocasión, yo voy a ver la parte Power Apps. Entonces, por aquí me va a decir, bueno, si quieres más información, ¿no? Pues, acá hay un link para poder explorar. Ya tengo toda la información que me pueden dar de Power Apps. Esto es la parte interesante de esto, es que yo tengo como un aprendimiento, ¿no? Un aprendizaje de cómo yo poder construir mis aplicaciones de Power Apps. Entonces, en este caso, yo podría crear una aplicación de Power Apps ya consumiendo esta base Atos, con dos. Entonces, desde aquí mismo lo puedo crear. Le pongo un nombre, ¿vale? Entonces, el servidor SQL que estoy trabajando, en la nube, en la base Atos, ¿vale? Le pongo la autenticación de este servidor. Y digo, bueno, de esta base de datos que tengo ejemplos, o de ejemplo, perdón, pues, yo con qué tabla es lo que voy a comenzar a trabajar, ¿vale? Bueno, aquí la selección de toda esa información lo puedo crear, ¿vale? Entonces, cuando yo hago eso, por ejemplo, en este caso me va a crear el entorno Power Apps, que es este de aquí. Esta es mi conexión que yo ya he hecho. Acá está justamente... El que es este de aquí. El servidor. Entonces, yo tengo las... En este caso, me he hecho todas las tablas, ¿vale? Que es la conexión abierta. Y, por ejemplo, yo podría decir, vamos a trabajar con esto. Entonces, voy a comenzar a preparar el entorno de trabajo, ¿no? De Power Apps. Entonces, acá tenemos la bienvenida. Podemos emitir esto por momento. Entonces, yo aquí ya puedo ver que automáticamente la aplicación me ha generado la conexión y me ha estructurado, ¿no? Con un componente que es la galería. Entonces, yo puedo ejecutarlo. Acá me está listando todos los productos que está trayendo de esta tabla. Yo podría ir por acá y me traer el detalle. Entonces, aquí está haciendo una iteración rápida y me está trayendo la conexión. Entonces, son las, digamos... Las pantallas, ¿no? Acá tengo el screen 1, el screen 2 de detalle, ¿no? Entonces, tú me está trayendo todo esto de manera ya integrada y automática. Entonces, si yo quisiera traer una conexión de otra fuente, ¿no? Podría traerlo yo desde, digamos, mi CDS, ¿no? O buscar otro conector. En este caso, puede traer información de Dynamics, etc. ¿No? En este caso, yo estoy enfocándome a traer una información de un servicio en Azure, que en este caso podría ser un SQL Azure, y muéstrame la información que tenga esa base de datos en un aplicativo móvil, que es este de aquí. ¿Vale? Ahora, sobre eso, yo podría ir trabajando más cosas, ¿no? Podría decir, bueno, entonces, mi... A ver, vamos por aquí. Vamos a la aplicación. La pantalla principal. Acá están los diferentes componentes. Podría personalizarlos, ¿no? Agregar más botones o imágenes. O sea, ya eso es a discrecio mía cómo lo quiero personalizar, ¿no? Entonces, podría decir yo, quiero crear otra pantalla de bienvenida, que se loguee. Porque lo que se hace acá es una autenticación digamos, bajo la conexión que tengo abierta. Entonces, podría poner una página de bienvenida, puedo poner unas imágenes, puedo poner más detalles, ¿no? Incluso acá podría decir, mira, al momento que yo selecciono el aplicativo, vamos a ejecutar esto, ¿no? Acá tengo el detalle, y acá en el detalle quisiera mandar una notificación, ¿no? Un feedback, y que dispara un correo electrónico, ¿no? Entonces, eso sería por Automate, ¿no? Que yo usaría ese tipo de Godflows. Acá tengo las situaciones de editar, ¿no? Todo esto ya viene encapsulado, ¿no? Entonces, si yo trabajara con un Excel, digamos, como fuente local, y quisiera también tener la misma función, tendría que armarlo, ¿no? Traer la galería, armar los textbox, y comenzar a poner las funciones, ¿vale? Entonces, por ejemplo, yo aquí, vamos viendo por aquí lo que va haciendo cada uno de ellos. ¿No? Acá están las diferentes funciones que pueda tener. ¿No? Y acá está, pues, en qué sentido lo quiero aplicar. Entonces, todo como pueden ver aquí, es basado en en fórmulas tipo Excel. O sea, realmente no requiere mucho más conocimientos para yo poder hacer esto. Ahora, ¿cómo se ha estructurado eso por atrás? Por ejemplo, ¿no? Este es el central de administración de Power Platform, ¿vale? O sea, desde aquí yo administro todos mis entornos. ¿Vale? Yo, si quisiera crear un entorno, o sea, un ambiente de trabajo, lo gestiono desde aquí. ¿Vale? Entonces, les voy a mostrar cómo es esto para que tengan un concepto más sólido. Entonces, yo, por ejemplo, podría crear entornos. Los entornos, yo especifico un nombre, por ejemplo, si demo, tengo un tipo de dato, qué tipo de ambiente va a ser, si es que va a ser aislado, producción o prueba, ¿no? Usamos la producción, yo puedo trabajar en un espacio aislado. ¿Dónde estoy? Yo podría decir trabajo en Sudamérica. ¿Vale? Y si quiero crear una base de datos de esto, ¿no? Le puedo decir que sí. Entonces, aquí va a decirme, ok, entonces vas a trabajar con una fuente de datos, tu aplicativo. ¿Qué fuente es? Yo le podría decir, mira, quiero que apliques, habilites aplicaciones de Dynamics 365. ¿Vale? En este caso, no tengo licencias para ese tema, entonces, por eso me está dejando. Pero si tuviera, me diría, bueno, ok, entonces, Dynamics 365, ¿qué aplicativo? Puede ser for sales, for marketing, ¿qué aplicativo quieres desplegar? ¿Vale? Y si quieres inventar con datos de ejemplo, ¿o no? Entonces, yo lo guardo y me va a crear un entorno como este, parecido. ¿Vale? Entonces, este entorno, pues, tiene sus, digamos, yo lo puedo configurar, ¿vale? a nivel de, digamos, de datos, a nivel de seguridad, ¿no? O sea, usuarios, etcétera. Y, digamos, yo digo, bueno, ok, ya confundí mi entorno, ahora quiero trabajar mi entorno. Entonces, yo, por ejemplo, por aquí. Bueno, entonces, yo, en este caso, tengo mi administración de mi Power Apps. Desde aquí mismo, yo puedo trabajar la integración de datos que quiero tener, ¿vale? Los entornos solamente de Power Apps, que no puedo estar aquí. ¿Vale? Entonces, como pueden ver, yo aquí también puedo ver mis entornos de Dynamics, mis entornos de Power Automate y de Power BI. ¿Vale? Entonces, si digamos, yo voy por acá. A ver, vamos a salir aquí. Power BI. sin excepción. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo estoy, voy a trabajar solamente con mi Power Apps, ¿vale? Yo sé la parte ya de ejecución, no estoy en el entorno, entonces, en la gestión de entorno de Power Apps, o sea, acá tengo todos los entornos solamente de Power Apps, ¿vale? y acá ya estoy en un entorno, ¿vale? Y acá yo puedo cambiar los entornos. Si tuviera más entornos, me figuraría más entornos. Pero, ¿qué puedo hacer en cada entorno? Puedo crear mis soluciones, ¿no? Una solución, yo puedo tener N soluciones, ¿vale? Y cada solución, los aplicativos, ¿vale? Entonces, yo creo mis nuevas aplicaciones. Cuando yo creo aplicaciones, yo puedo decir, bueno, es una aplicación tipo lienzo, ¿vale? Canvas, basada en un modelo, que sería usando el CDS, o es un portal, ¿no? El web. Entonces, yo defino qué tipo aplicación va a ser, ¿vale? Esto yo podría, si consumo datos, acá tengo las entidades del CDS, de lo que hablábamos. Y el CDS es una de las datos escalables. Eso quiere decir que ya tengo, por cada entorno tiene su propio CDS, y CSUSDDS tiene ya entidades definidas, ¿no? Bueno, esto es lo que alimenta el ForSales, por ejemplo, cuentas, contactos, productos, etcétera. Y yo podría crear mis propias entidades, ¿no? Y cada entidad tiene su propio campo de datos, no sus propios campos, perdón. Y yo creo todas sus estructuras, eso es lo que yo necesito. Y cuando yo alimento, digamos, el Power Apps o hago registros, se va a guardar en el CDS, ¿no? Eso también es otra forma de trabajar. Y acá están los componentes de IWilder, ¿no? Que les comentaba. Yo podría incrustar elementos, modelos, IWilder, en mi aplicativo. ¿No? Entonces, acá yo podría ya prepararlos, ¿no? Los modelos que tengo. Y bueno, en este caso la aplicativa es la evaluación de modelos de prueba. Tengo de predicción, o de reconocimiento. Entonces, yo escojo los modelos ya empaquetados y los integro a mi aplicación, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, eh, yo voy por acá, ¿no? Ya tengo mi aplicativo, ¿no? Que yo le preparo. Bueno, lo único que he hecho aquí es consumirlos desde Azure, ¿no? Esto lo está aquí. Entonces, eh, para hacer esto, realmente no se quiere mucha ciencia, realmente es solamente crear la base de datos, con datos de ejemplo, eh, y crear la integración. Y se acabó todo con el mismo teña. ¿Vale? Entonces, eh, vamos a regresar por aquí. Ah, perdón, estoy aquí, ¿no? Entonces, vamos a ver el modelo extendido, ¿no? Entonces, aquí, una de las cosas que es, eh, interesante, es, por ejemplo, Dynamics 365, ¿vale? Yo, por ejemplo, trabajo mucho con generaciones de operaciones, que es el RP de Microsoft. Entonces, este RP, ¿no? Yo lo puedo incrustar con el Power Platform, ¿vale? Lo puedo integrar, ¿para qué? Para que yo pueda crear aplicaciones tipo Power Apps, ¿vale? Pero consumiendo información de mi RP, ¿vale? Podría crear yo flows para crear Workflow de trabajo interactuando con mi información que tengo en mi RP contra otro, otro, digamos, otro, otro aplicativo. Puede ser Memo Dynamics, puede ser otra Office 365, puede ser incluso aplicaciones tipo Web Services o otras aplicaciones que se llaman Microsoft. Yo defino con esto. Entonces, por detrás, digo, como base de todo esto, yo tengo una interfaz de usuario para crear mis aplicaciones como ya sea de Canvas o de modelo o, ¿no? Entonces, yo tengo sobre eso, yo tengo mis roles definidos, mis roles de negocio que son la lógica de negocio que voy a tener. Una de las cosas interesantes en Dynamics 365, por ejemplo, en el caso de Sales, yo si quisiera crear funcionalidades o extensiones sobre la parte de ventas, yo podría crearlo por desarrollo, ¿no? O por scripts, o sea, no JavaScript, o por desarrollo creando un plugin, o puedo hacerlo por business rules. Entonces, yo tengo que ver la complejidad y la parte más nativa de la herramienta. Por ejemplo, si yo tengo que poner un business rule donde yo diga a un campo, si el campo es la unidad de negocio, por ejemplo, no sé, unidad de negocio automotriz y el país es Perú, entonces, estos campos, entonces, X campos que tengo aquí me vas a llenar automáticamente con tales valores, o me lo vas a bloquear, o me lo vas a ocultar, etcétera, ¿no? Entonces, yo con un business rule puedo hacer ese proceso. O puedo crear un flujo, ¿no? Un flujo donde yo puedo decir que si tengo oportunidad de venta pasa por tres etapas, ¿no? La parte de creación, desarrollo y venta, ¿no? Entonces, o puedo crear más etapas y cada etapa pues tiene que estar para pasar a la siguiente bajo ciertas condiciones. Pero si ya son algo más complejo donde yo tengo que crear un desarrollo, compilar una DLL porque tengo que hacer una extensión de desarrollo que ya no lo puedo hacer ni por flujo de trabajo ni por business rule, entonces ya creo un plugin, ¿vale? Entonces, los JavaScript me permiten hacer ciertos procesos, digamos, de tipo custom. Y todo esto me puede soportar bajo un modelo de datos, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, ForSales que tengo el CRM en la nube, está basado en CDS, ¿no? Entonces, yo cuando personalizo son todas entidades que están hospedadas en CDS. Igual que marketing. Por ejemplo, marketing es una herramienta bastante robusta para todo tema recorrido de cliente, donde puedo mandar un correo electrónico y saber cuántos clics ha tenido, cuántos ha abierto, está totalmente integrado con sales, ¿no? Pero son aplicativos independientes. Ahora, también yo podría decir, mira, de ventas o de ForMarketing quiero integrar con finanzas y operaciones. También se puede hacer. ¿Vale? Yo puedo consumir información de LinkedIn para alimentar mis campañas. Entonces, pero además de todo esto que ya tengo ya, digamos, como herramientas, como aplicativos y como una plataforma para extender más allá todavía todo lo que yo ya traigo, lo que trae en caja al producto, tengo yo una, digamos, una galería, una tienda, un marketplace, así como tengo un marketplace en Azure, tengo un marketplace en Dynamics para yo poder integrar aplicaciones de terceros, ¿no? para extender funcionalidades ya sea de sales, de marketing, etc. Entonces, tengo toda una serie de productos para según las necesidades que yo tenga o que mi organización pueda tener para yo poder consumir un poquete empaquetado e integrarlo como una solución dentro de mí, Dynamics, para poder, digamos, complementar algunas cosas que yo necesito, pero no tengo tanto tiempo para construirlo porque me tomaría mucho tiempo y prefiero comprarlo e integrarlo. Entonces, también tengo eso, tengo productos ya encapsulados. Entonces, como pueden ver, realmente es una solución bastante, completa. Ver todo esto, por ejemplo, voy a mostrar rápidamente el Dynamics, ¿no? Este es el Dynamics, el Finances y Operaciones. A ver. Bueno, sabemos, en este caso, estamos hablando mucho de Dynamics basado en la nube, ¿vale? Como SAS, igual que el Office 365, igual que 6, porque también tenemos un Finances y Operaciones que es local, con premise, ¿no? Que trabajo con un Service Farming local y, bueno, con un 5SR que tengo que montar. Eso también se puede iterar, pero tiene ciertas limitaciones que no es tan transparente. Por ejemplo, una cosa interesante que tiene esta herramienta es el grabado de tareas, ¿no? El Task Record. Lo que hace ese Task Record es que yo hago todos los procesos, digamos, quiero hacer un proceso de creación de un pedido de compra, ¿no? Me voy a compras y acá tengo, pues, pedido de compras y hago todo el flujo, ¿no? Puedo crear un flujo de pedido de compras. Entonces, yo lo puedo grabar los clics que hago, ¿vale? Y por detrás, cuando yo también hace todo el proceso, esta herramienta lo que va a hacer es grabarme un video de toda la secuencia que yo he hecho y también me he creado un documento tipo Word para documentación, que eso me sirve mucho para temas de entrenamiento y formación, ¿no? Entonces, como puede ver, este es un RP bastante completo, tiene todos los módulos, ¿no? Compras, ventas, abastecimiento, presupuestos, proyectos, todo, ¿vale? Y todo eso se puede integrar, esta es una herramienta también que se conoce como el LSS, que es una herramienta para control de proyectos, ¿vale? Entonces, yo acá gestiono todos mis entornos, que por detrás están montados todos en Azure, ¿vale? Y yo puedo gestionarlos, desplegarlos, actualizarlos por paquetes y acá tengo una herramienta de Business Process, que es la herramienta que justamente me ayuda a hacer toda la parte de documentación, ¿no? A ver si les puedo mostrar algo pequeño rápidamente. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá tengo un entorno, pero una librería, esto de aquí no es, bueno, igual. Entonces, yo por ejemplo, aquí podría crear uno simple, ¿no? Creo mis procesos y cuando yo aquí grabo, ¿no? Acá cuando yo comienzo a grabar mi Tag Record, un proceso de negocio, ¿no? Que acá vamos a ver que yo lo puedo crear y comenzar a iniciar la grabación, lo que hace esto por detrás es lo mapea dentro del LSS de un proceso de negocio donde yo luego pues tengo el diorama, acá en el diagrama incluso me va a mostrar el tipo de vicio, ¿no? Un flujo de todo lo que yo he hecho con las diferentes entidades, para verlo gráficamente como un diorama y acá también tengo el documento de versionamiento, ¿no? En este caso no lo tengo habilitado me parece. Creo que ¿qué es este? Bueno, creo que no lo tengo listo ahorita. Pero acá tengo uno de ejemplo, por ejemplo, ¿no? Entonces, si quisiera ver uno rápidamente de ejemplo, volviendo a la definición, ¿no? Acá están sus diagramas. Acaba mapeando todo. O sea, todo este diagrama lo crea automáticamente en la herramienta conforme yo voy haciendo todo el proceso solamente haciendo los clics y llenando la información y haciendo la transacción. Entonces, es bastante robusto, ¿no? Y como pueden ver, esto actualmente se integra con Office 365 para todo el tema de soporte de maestros y también tiene soporte nativo a Power BI para todo el tema de soluciones de información con análisis de información. ¿Vale? Acá ya tengo ya integración metida con Power BI. Pero más allá también puedo hacer, obviamente sí, ¿no? Con un poco de plátano puedo hacer muchas más cosas todavía. Entonces, vamos a ir por aquí. Bueno, entonces, como recursos, les dejo algunos links, ¿vale? Por ejemplo, yo pertenezco a la comunidad Paz, Paz Lima, donde hacemos nosotros bastantes eventos sobre plataforma de datos, Azure, también veo mucho tema de Power Platform, también está haciendo unos webcasts ahí. En Facebook también estamos en Paz Lima. Si quieren ver un entrenamiento de Microsoft, ¿no? Entren a, bueno, pueden entrar a Azure o los links que les he pasado para mostrar en la demo. En resumen sería este, ¿no? en los Docs de Microsoft, ¿no? Como solamente los productos de Power Platform. Ahí están todos los productos y podrían comenzar a revisar. Paz Lima es una sede de Paz Corporación que está en Estados Unidos, entonces pueden entrar en Paz. Aquí hay muchas sesiones ya enfocadas a la plataforma de datos, pero bastante interesantes, ¿vale? Que les recomiendo, muchas de ellas son gratuitas, entonces pueden ahí también apoyarse para alguna sesión que quieran participar. Bueno, en resumen, eso estaría todo conmigo. No sé si aquí hay alguna pregunta. Ok, si no hay preguntas, es que me han entendido o no me han entendido nada, pero, bueno, en todo caso, les dejo mis datos para que ustedes me puedan quizás hacer consultas ya posterior, ¿vale? Igual, esta sesión está siendo grabada por si lo quieren revisar. Realmente, como pueden ver, es un abanico de cosas para ver, son muchas cosas. Esta sesión ha sido un poco mostrarles la interacción entre Azure y Power Apps, ¿vale? Entonces, yo espero verlos en otra sesión y espero que la charla nos haya sido de utilidad y será hasta otra ocasión. Muchas gracias. 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 Gracias.